A todos un saludo muy caluroso. La realidad es que pensamos si hacíamos el lanzamiento de los festivales o no. Y dijimos, hagámoslo, pero más o menos con 20 o 25 invitados. Y así va a ser el propósito futuro de los próximos festivales. Y vamos a seguir con nuestra esencia y la filosofía de seguir haciendo los festivales. Porque es parte del sello de nuestros hoteles. También compartirles esto. Ha sido un tema muy difícil. Sin embargo, Colombia y en muchas partes del mundo se habla de la nueva normalidad. Y yo digo que el mundo y Colombia están equivocados. Es que la nueva normalidad no nos va a llegar. Lo que nos llegó es la nueva realidad. Y todos nos vamos a tener que acondicionar a esta nueva realidad. Y en esta nueva realidad, yo creo que son pocas las empresas del sector turístico que nos dimos a una tarea, con el apoyo de las juntas directivas nuestras, es decir, hagamos el esfuerzo para tener la sostenibilidad de la gente. Creo que somos los pocos hoteles en Colombia que logramos tener la sostenibilidad de más del 95, 98% de nuestra gente. Eso es un tema que es extraordinario, muy difícil porque también convencer a unos dueños, a una junta directiva, de que nos apoyen cuando cerramos, cuando teníamos cero ingresos, cuando tenemos todas las responsabilidades, cuando tenemos financieros altos, cuando seguimos con las responsabilidades de los parafiscales, de los impuestos, de todas índoles, la verdad es un tema muy complejo. Y uno dice, hombre, yo insisto que hay muchos restaurantes que tristemente no se volverán a abrir, hay muchas, muchas discotecas que no se vuelven a abrir, hay muchos bares que no se vuelven a abrir, los hoteles tienen una característica. Muchos se quebraron, pero lo que hacen es que pasan de manos, o sea, los hoteles vuelven y se abran. Y en las mismas situaciones casi que pasa lo mismo en las aerolíneas. Nosotros nos hemos dado a la tarea de tener una filosofía distinta, con todas las presiones que también podemos tener. Yo decía que la diferencia nuestra, y he hecho varias reuniones, y hablaba con un amigo mío, que decía, eso es como cuando tenemos una pared blanca, o un cielo azul, en esa pared o en ese cielo, aparece un punto negro. Y la verdad, yo a la gente mía le estoy diciendo, sigamos tratando de observar el cielo azul completamente, y no nos detengamos en el punto negro. Miremos la pared blanca, y alguien pone un puntico negro. Detengámonos en todo el esplendor de la blancura de esa pared. No nos detengamos en el punto negro. El gran problema es que mucha gente se quedó y se detuvo en el punto negro. El punto negro es fatal, es negativo. Nosotros ya tenemos unos esquemas de mercado impresionantes. Un marketing digital que está funcionando de una forma espectacular, como de las mejores compañías del mundo. Estamos fortaleciendo el tema del destino con productos que normalmente no teníamos. No hemos reinventado como muchas compañías, pero en una optimización extraordinaria. Y yo creo que eso es lo que nos hará triunfar. Nosotros aprovechamos para darle el agradecimiento a Alejandro Arias, como secretario de Desarrollo Económico, con parte del equipo de la ciudad, donde yo creo que si todos trabajamos en busca de esa activación económica, si todos le ponemos ese sello de positivismo, donde empecemos a hacer cosas que sean absolutamente efectivas, donde les transmitimos la vez pasada a través de la misma reunión que tuvimos con Inel Moda, donde podamos ayudarles a traer los periodistas de muchas ciudades del país, de muchas partes del mundo, para que empecemos a explotar todo lo que es las buenas imágenes, de las cosas buenas de Medellín. Yo creo que volvemos a fortalecer el destino como algo extraordinario. A todos, muchas gracias, que Dios los bendiga, y esperemos que la situación siga mejorando día a día. Un abrazo a todos.